¿Qué tal? Como verán, me quedé con el make-up, con la ropa. Primero, lo más importante de todo que es mandarle mi amor y mi agradecimiento a todo el fandom que estuvo esperando todo el día en la Quinta Vergara, desde otros lados de Chile también esperando esta presentación, a todo el fandom de Argentina y de otros lados que también estaban esperando ahí a través del streaming que pudiera salir a cantar. Me tocaba cantar en la Teletón sobre el final. Estábamos todos listísimos, yo listísima, detrás del escenario, esperando nuestro momento. Para los que no saben cómo funcionan este tipo de situaciones tan caóticas de cosas en vivo, puede haber retrasos, puede haber errores técnicos, puede haber de todo, digamos, en una cuestión de espectáculo de estas características como es la Teletón. Y siempre todos los artistas, antes de salir al escenario, chequean todos sus equipos personales, las líneas de sonido, que esté todo bien, las pistas de música, estamos todos ok, las pantallas. Uno chequea la presentación que está por hacer y eso tiene un tiempo que uno pide, 10 minutos, 15 minutos, lo que coordinás previamente con la producción. En nuestro caso, lo que sucedió fue que se empezó a atrasar la transmisión, no sé, cosas que fueron sucediendo supongo durante el día, y empezó a atrasarse un poco el horario de todo. Cuando llegamos al escenario, listísimo, repito, para salir a cantar, mi equipo, que tenía que chequear que todo esté ok para que yo salga a cantar, se encuentra con que no solo no teníamos los minutos que habíamos pedido para chequear todo, sino que los minutos eran casi nulos y que se habían desconectado enchufes, sacado tensiones, movidas, donde teníamos que empezar, para que se entienda un poco de cero, el armado de nuestro setlist. Que eso no son 5 minutos. Bueno, cuestión para no hacérselas tan larga, pero sí es importante que sepan lo que sucedió y no que se especulen y se digan cosas que no son. Estábamos todos muy expectantes, intentando que nos manden al escenario, mi equipo intentando con los muy pocos minutos que nos han dado para resolver lo que nos habían dejado cosas desconectadas, se había que volver a trabajar en la línea de setlist. No se llegó, mandaron otro show, ellos necesitaban, cosa que entiendo, terminar su transmisión en un horario lógico, ya que estaban atrasados ya de antes. Y entonces salieron con otro show y terminó la Teletón y nos salimos nosotros a cantar. Esto fue lo que sucedió y voy a hacer hincapié en mi pena absoluta porque me ilusionaba mucho cantar en la Teletón este año y por todo el fandom tan amoroso que estuvo bancando todo el día para que llegara este momento. No falta la oportunidad de volver a la Teletón, no falta la oportunidad de volver a presentarnos aquí en Chile. Nos vamos tristes, no voy a mentir. Vamos a lo importante de verdad, yo sé que el fandom quiere ver a su artista cantar y el cantante quiere hacer su concierto que preparó y que estuvo muy ilusionado por hacer, pero vamos a lo importante fuera de joda, que es que se ha superado el número, se ha superado el objetivo este año en la Teletón y al final de cuentas es lo único que importa, es lo que más me alegra. La próxima les voy a cantar y les voy a bailar como merecemos.